La huerta murciana alcanzó los 1.872 millones de euros en exportaciones en el primer semestre del año. Durante su participación en la feria de frutas y hortalizas Fruit Attraction en Madrid, el presidente de la región de Murcia, Fernando López Miras, subrayó el valor económico y el impacto en el empleo que genera el sector hortofrutícola. Quiero hacer un llamamiento para pensar siempre en esas 100.000 familias que cada día se dedican a desarrollar nuestra agricultura y a producir los mejores productos posibles para dar de comer a Europa y al mundo. López Miras recordó los avances en sostenibilidad de una industria que cuenta con sistemas localizados altamente cualificados en el 83% de la superficie de regadío y defendió el trasvase Tajo Segura como principal fuente de abastecimiento de agua. También es importante que esta semana hagamos una defensa, como siempre, del trasvase Tajo Segura y desde luego impidamos aquellas hojas de ruta de otros gobiernos y de otras administraciones que quieren cerrar una infraestructura como es el trasvase Tajo Segura, que significa crecimiento, oportunidades. En el encuentro internacional celebrado en IFEMA, Murcia cuenta con 84 puestos expositivos y más de 2.000 metros cuadrados de superficie, un espacio en el que empresas y organismos regionales ofrecerán los alimentos más representativos y promoverán hábitos de consumo saludable para continuar siendo la huerta de Europa.